Buenos días, el motivo de este vídeo es para explicar la guía número 6. Al inicio de cada ítem encontrarás cómo se resuelven los ejercicios, en este caso son 6 ejercicios. En la segunda parte veremos fracciones, el 1 que es el numerador, en este caso indica que es el azul, y el 2 que es el denominador, es la cantidad de veces que trocé esta circunferencia. Si lo quieres ver como una torta, el 1, en este caso sería el verde, y el 3 serían las cantidades de veces que trocé esta torta. Así puedes resolver estos ejercicios. Ejercicio número 3. Acá te doy los ejemplos cómo tienes que resolverlos. En la letra número A, en la letra A, perdón, 1 dividido en 3. Así se tiene que resolver. Y en este costado están las respuestas. Acá tienes que ubicar las fracciones donde correspondan. En el ejercicio número 5, tienes que encontrar qué número, sumado o restado, con 8, te da menos 71. Y es así del 1 al 9. Del 10 al 18, por ejemplo, el 10, tienes que encontrar qué número, multiplicado por menos 10, te da 0. Acá, tienes que transformar de Celsius a Kelvin. Te doy la fórmula, que está acá. Hice el primer ejercicio, el número 1. K es igual a 10. Lo reemplazo, donde está la K, y en este caso lo resto con menos 273. Me da menos 263. Y este número lo tienes que ubicar en la tabla donde corresponde. En este caso, Celsius. Que lo coloque acá. Y por último, dos ejercicios con paréntesis. Acá te tienes que fijar bien en los signos. Y si tienes alguna duda, acá tienes link de apoyo. Espero que se encuentren súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!